extremadamente interesante esta conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador hay mucho de que platicar de hecho, ¿qué le parece si comenzamos con las preguntas precisamente de Sara Pablo ahí en la conferencia de prensa mañana? A mí le parece, y lo digo con mucho respeto para nuestros compañeros corresponsales de la fuente, que las grandes compañías tuvieran lobistas tuvieran lobistas entre los reporteros que nos vemos muy preocupados a los reporteros, a los corresponsales sobre cuestiones que son meramente empresariales, que en todo caso no afectan al común denominador yo le voy a ser perfectamente honesto, en cuanto a lo que hacemos los periodistas y cómo se debe de plantear, por ejemplo, una pregunta se da mucho este caso, ¿no? de que los periodistas eso pasa, ¿no? en las conferencias hay periodistas que quieren hacer preguntas muy rebuscadas, con una serie de palabras domingueras etcétera, y cuando uno está en la carrera, cuando uno estudia periodismo o comunicación, siempre se hace esa pregunta en la clase de entrevista, que son varias, ¿no? son varios semestres que se tienen de entrevista siempre se hace la pregunta en clase ¿cómo se debe formular la pregunta? ¿qué tipo de preguntas deben de ser? ¿qué es lo que tenemos que preguntar nosotros para que sea una buena pregunta? ¿qué es lo que tenemos que hacer como periodistas? me acuerdo mucho un profesor que nos hacía este planteamiento, una profesora disculpe usted, una profesora que nos hacía este planteamiento de entrevista en televisión, que decía, no, es que nos vamos con la finta de que se tiene que hacer la pregunta más rebuscada, interesante e inteligente que existe, cuando lo que hay que preguntar es lo que todos queremos saber, lo que a ti como periodista te causa curiosidad, como persona y como periodista es lo que le causa curiosidad al pueblo y al pueblo es al que debemos servir como periodistas esa es una realidad y quedó muy muy claro, creo en esta labor periodística que estamos buscando nosotros desde nuestra independencia y libertad en esta, pues vamos cobertura que tuvimos pero el punto es, señoras y señores es que Sara Pablo le pregunta al presidente López Oro, reportera de Grupo Fórmula sobre la inversión de Estados Unidos en Sembrando Oportunidades el programa Quédate en México las caravanas y qué tanto se tocó la reforma eléctrica en la cumbre de líderes de Norteamérica el presidente le asegura a Sara Pablo y a los periodistas que ya estaban que fue muy buen encuentro entre Biden y Trudeau que hubieron muchas coincidencias que no se presentó algún problema o diferencia de fondo y lo que más me llamó la atención es que le restriega a los conservadores que fue un encuentro progresista una cumbre progresista por las coincidencias que existen entre todos pero insisto hubo varios momentos en los que Sara Pablo le decía bueno, ¿qué le dijo Trudeau sobre la reforma eléctrica? ¿estuvo satisfecho con su explicación? ¿qué fue lo que le dijo? ¿pudo satisfacer sus preocupaciones? ¿el presidente va a ir a decirme que bueno la verdad es que eso es lo de menos lo que importa es lo que nosotros como mexicanos podemos plantear ¿no? de hecho el presidente le dice miren creo que sí quedan a aclarar las preocupaciones de Trudeau pero este es un asunto de México que eso es lo que deben entender los adversarios que deben internalizar que ya no se puede robar que están mostrando el cobre que debería darles vergüenza en cuanto a Biden el presidente dice bueno que todo fue muy bien con él que no tuvo que explicar de esa forma ¿no? que simple y sencillamente le habló de la corrupción del abuso del saqueo del incumplimiento de responsabilidades ¿no? y que le dio mucho gusto escuchar al presidente Joe Biden denunciar a las grandes corporaciones por no pagar sus impuestos y decir que le parecía una gran injusticia dice que hasta le contó cómo le hizo él en su gobierno para que paguen los ricos sus impuestos y que por eso hablaba de una cumbre progresista es que esto es lo que debe ser tal vez lo más doloroso para los los conservadores mire personajes como Javier Lozano como Mariana Gómez del Campo politiqueros de este estilo ¿no? por una parte y sus voceros pseudo periodistas pseudo comunicadores en los medios de comunicación tradicionales como Pascal Beltrán del Río Ciro Gómez Leyva Loretito y etcétera admiran al presidente Biden ¿no? simple y sencillamente por ser el presidente de Estados Unidos y porque en efecto yo sé que usted siempre se ha ido con la pinta de que los demócratas son el ala liberal de Estados Unidos bueno en efecto los demócratas tienen representan un ala conservadora moderada acá en los Estados Unidos por mucho que nos digan que están a favor de los patrimonios del mismo sexo que por mucho que nos digan que están a favor de pues cuestiones verdaderamente progresistas en la realidad son ala moderada del conservadurismo acá en Estados Unidos pero nos ha sorprendido este gobierno que es demócrata que es hasta cierto punto conservador pero que que ha hecho una serie de demostraciones fuertes en lo que van demostraciones de verdadero liberalismo esa sí es una realidad así lo así lo hemos visto aquí en Estados Unidos y eso es tal vez lo que más le duela a los conservadores a los adversarios de López Obrador que ellos quieren ver enfrentado en definitiva el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos que que fuera una situación como lo que ocurrió durante tantas décadas con el gobierno de Cuba o en las últimas décadas con el gobierno de Venezuela ellos quisieran que constantemente estuviera el del departamento de Estado haciendo sanciones y hablando muy mal de México cuando en la realidad pues hablan una vez por semana todos los domingos imagínese usted el secretario de Estado con el canciller Marcelo Ebrard y en buena onda le marque el secretario de Estado a Anthony Blinken a Marcelo Ebrard a su casa todos los domingos hoy lo dieron a conocer recientemente imagínese usted imagínese usted eso por una parte y no hay un enfrentamiento per se coinciden lo que dice el presidente López Obrador coincide Joseph Biden con el presidente López Obrador ese Joseph Biden al que tanto admiran los conservas eso es lo que les duele en el alma lo que les desgarra el corazón esa es su gran problemática y le pido a don David que nos vamos a ver